¿Qué pasa, petardos? Soy Brody y yo Aria y bienvenidos al siguiente episodio de YoKaiWostosinuchiyoshi. Hoy vamos a intentar conseguir a Dark Fujunyan o como se diría en inglés creo que es Dark Harbouryan o algo así. Bueno, alias el caballero oscuro, ¿de acuerdo? Y para ello vamos a tener que cumplir una serie de requisitos. El primero de ellos, obviamente, haberte pasado en modo historia, estar en el post-game, ¿de acuerdo? Y el siguiente requisito, ¿cuáles son, Aria? A ver, pues el siguiente requisito seguía haber realizado la misión de desbloqueo del Geragueran, ¿vale? El Geragueran, que es el Resort Yokai, que le llamamos nuestro Resort Yokai. Haberlo puesto en marcha. Haberlo puesto en marcha, después de que pasas el tren, te subes en el tren diabólico, te cargas al maquinista y todo eso, llegas a esta zona donde, hablando con Cupístolo, te da una misión que es poner en marcha todo el Resort Yokai. Si queréis saber cómo... Todo esto lo tenéis ahí estar produciendo Yokai vuestros. Exacto, si queréis saber cómo, mirad el último vídeo, en la semana pasada hay un vídeo que se dedica a ello y también lo tenemos en parte de un directo anterior, así que guay. Esa es una de las cosas que tenéis que hacer. Una vez que ya lo conseguís todo y termináis de poner en marcha el Resort y tal, tenéis que hablar con Ningyo para que os dé una cosa y tal. ¿Y Ningyo dónde está? Ningyo está en el balneario del Resort, en el lado amarillo. Al lado amarillo, efectivamente. Entonces habláis con ella, Ningyo, Mermairin, como la llaméis, la sirenita. Sí. Habláis con ella y finalmente, en teoría, debería de poder apareceros aquí ya Fuyunyan. De noche. De noche. En la montaña de Kemamoto o Harrisville. En el presente. Yo también creo, recuerdo haber hablado con Trilepata en el... En el Yokai World. En el Yokai World, pero no sé si tiene que ver realmente. El Trilepata que está en el fondo, en la última puerta de Yokai World. Sí. Recuerdo haber hablado con él, pero no sé si tiene que ver, ¿vale? O sea... Por si acaso, si os ocurre que no os aparece, probad todas las opciones. Pero... En cualquier caso... Vale, ya sabes que esta es la situación exacta. De acuerdo. Más que nada porque... Bastante que lo traducimos las cosas del japonés. Bueno. ¿Qué haces tú aquí solito, hombre? ¡Va a coger frío! Hombre. ¿No ves que es Fuyunyan? Es un... Es un Ñan hecho y derecho. Es un super gato. Efectivamente. Aunque... Me gustaría ser un superhéroe. Hombre. Ya tienes una capa y flotas. No sé. Si eres un superman, pero sin caldocillos por encima. Pero yo quiero ser el caballero oscuro. Quiero ser Batman. ¡Batman! ¡Batman! Pero soy azul y no soy negro. Así que... No sé cómo parecerme a Batman y además me falta un mayordomo y todo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué rabia! No tengo a mi Alfred. Ni tengo armadura, ni Batmomi, ni nada. ¡Ah! Mi sueño roto en pedacitos. No te preocupes. Nosotros podemos ayudarte. Efectivamente. Efectivamente. Conozco una tienda que vende pintura negra para gatos. ¿Eso venden realmente? ¡Bien! Con esa pintura negra podré pintarme de negro y ser... ¡Darfu Junyan! ¡Bien! ¿Y cuánto dices que cuesta? Vale. Me da la misión. Me da la misión, ¿de acuerdo? Para comprar la pintura negra. Vale. Así que nada. Nos aceptamos la misión, ¿de acuerdo? Como habéis visto, nos dan tres medicinas de las buenas de las que recuperan toda la vida cuando superemos la misión. Lo cual está muy guay. Lo cual está muy guay. Y en principio... Y ahora se aparece obviamente Fulunyan. Vale. En principio lo que tenemos que hacer es... Lo que tenemos que hacer es ir al Yokai World a hablar con Trilepata en el último... Al final del todo del Yokai World. Lo primero que hay que hacer es seleccionar la misión. Sí, bueno. Lo primero de todo seleccionamos misión que vamos a bajar. Que creo que es esta. No, no. Esa, esa. Esa es la misión. Vale. Pues ahora tenemos que ir al Yokai World a hablar con Trilepata que está al fondo de todo. Desde el ascensor, obviamente, donde está la Spendekai, ¿vale? Exacto. Así que ahora vamos a hacer un pequeño corte y vamos a salir ya directamente allí para que no se haga muy largo el vídeo. Ajá. Y bueno, ya que estamos en el Yokai World, lo único que tenemos que coger es el espejo del principio, ¿de acuerdo? Y con él nos teletransportaríamos una vez que tuviésemos desbloqueado el del final, nos trasladaremos al del final, ¿de acuerdo? Al igual que funcionaba en el 1, existe este atajo también en el 2, ¿ok? Bueno, mal, porque si no es una gaita tremenda. Bueno, y como veis nos sale aquí ya marcado que tenemos que hablar a la derecha con Trilepata. Aquí le damos a Trilepata, ¿vale? ¿Con qué quieres ser un superhéroe? Yo puedo ayudarte, yo veo el futuro, ya sabes que tengo un tercer ojo. ¿Y cómo puedes ayudarme? Los astros me dicen que tienes que ir al Yokai Resor. Sí, aquí dice que en Yokai Resor hay un sirviente buscando dueño. Lo mismo puede ser tu mayordomo, tu... ¿cómo se llamaba? Alfred. Tu... Alfred. No, Alfred. Alfred, ¿no? Alfred era el mayordomo de Batman. Claro. Puede ser tu, Alfred. Yo no sé lo que dice exactamente, a mí solo me dice que tienes que ir al Resor Yokai. Bueno, pues si lo dice Trilepata con su tercer ojo habrá que hacerle caso. Claro. Oye, por cierto, las facturas son 1.000 euros. ¿Así que qué preferís, pagarlo en el acto o en cómodos plazos? ¿Acepto cheques al portador? ¿Visa? Eh... Deja que lo discuta con mi compañero mientras corremos. ¡Hasta luego! ¡Eso corre, corre! Oye, Brody. ¿No tendrás por ahí mis dedos sueltos, no? ¡Corre! Que cuanto más tarde se pagar más sube la cuota. ¡Corre, Brody! ¡Ah, madre mía! Yo cuando tenga mi Alfred no tendré estos problemas económicos. Bueno, que sí, que nos vamos de aquí ya. Sí, básicamente. En rojo te ha dicho que tienes que ir al Gera-Guerand. Vale. Así que el Gera-Guerand es el Resort Yokai. Recordad que nos podemos enfrentar a este Yokai una vez al día. En teoría, porque ya no sé si igual la cagué cuando me enfrente a él. No, solamente una vez al día, se puede enfrentar una vez al día. Espero. Ahora volvemos a coger obviamente el teleespejo, así nos ahorramos en el correr otra vez y directamente llegamos a la parte del ascensor. Así que vamos a hacer ahora un pequeño corte y vamos a salir ya directamente en el edificio del Gera-Guerand. Para que no se haga muy pesado. Y bien, ya estamos en el Resort Yokai, como habías dicho tú, ¿cómo se llamaba? Gera-Guerand se llama. Es el edificio de la izquierda, el azul. Una vez que ya está activado, de acuerdo, que tenemos aquí el cupisto, recordad que aquí tenemos el coberturo, que era elemento indispensable para hacerlo funcionar. Veis todas las luces. Vale, pues básicamente podemos coger o ir a pata o cogernos el vagoncete este. La vagoneta es más molona. Más molona, de acuerdo. Ir en la vagoneta es más molón. Mola un montón. De acuerdo. Como veis aquí nos ha dado un tour turístico por todo el Gera-Guerand. Y bajarnos, volver a subir, de acuerdo, porque vamos a la segunda parada. Esta es la parte que más me gusta. Por aquí podríamos llegar igualmente andando al sitio donde vamos. Sí, 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 sí. Subiendo por las escaleras que están aquí al fondo, de acuerdo. Pero nos ahorramos tener que esquivar yokais y demás. Vale. Y en la parte de aquí abajo, aquí tenemos a nuestro Alfred. Ah, que en realidad aquí se llama Sebastián, pero... ¡Oh! Ando buscando un hombre al que seguir. ¡Hombre! ¡Eres la persona al que estaban buscando! ¡Trile patate a yo! Sí. ¿Te gustaría ser el sirviente de Fuyunyan? ¿Seres un mayordomo para que sea el Caballero Oscuro? ¡Sí! Yo creo que eres mi mayordomo adecuado. ¡Sé mi Alfred! Aunque supongo que tendré que demostrar mi valía ante ti para que puedas hacerme como mayordomo, ¿verdad? Efectivamente. No te creas que sirvo este zumito a cualquiera. Sí, sirvo zumitos a cualquiera. Vaya, pues nada, tendré que enfrentarme a Brody. Así que Brody, ¿quieres que te dé paliza o para demostrar mi valía ante Alfred? Venga, déjalo chachar así pegado de leches. Anda, que me aburro y si no me voy a tomar yo el zumito. Pues venga, rápido, a luchar. Así se dice. Hádanos amor. Pues venga, vamos simplemente que nos cuente aquí su vida, ¿de acuerdo? Sí. Y ahora, pues básicamente tenemos que luchar contra Fuyunyan, ¿vale? Así que nada. ¿Quieres luchar? Sí. Vale, pues nada, vamos a darle paliza a Fuyunyan. Ahora mismo en nuestro equipo tenemos a Benotto Oscuro y los dos Benotos Dorados. También tenemos a Masterñada y obviamente a Hanako-san alias Toileta y a Puffy Patitas, ¿de acuerdo? Vale, hemos guardado a Puffy Patitas y a Hanako-chan en nuestro equipo. Con la mejor esfera. Claro, con una esfera de orbe estrella. Aunque aquí no creo que se nos uniese. No, 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 este no se nos une. Pero bueno, esta pelea es previa a poder llegar a conseguirlo. Aunque aparentemente aquí debería estar más duro, ¿no? Puffyunyan, que cuando nos enfrentamos a él. En principio, no sé. Pero parece ser que vamos con bastante nivel, no obstante. No, no, vamos con un nivel de sobra. Un nivel hasta tremendo. Sí, sí, fíjate, se lo están cargando bastante rápido. Claro, pues se te dio. De hecho, él está intentando hacer su animáximum, no sé si va a llegar a hacerlo. No sé si va a llegar a hacerlo, no va a llegar a hacerlo. No, no ha llegado a hacerlo. Vale, pues vamos a ver si... Si... Es que mira. Después de esto... Hacemos uno de los minutos dorados en 1995. Eso sí, nos da una ridícula experiencia, ¿eh? Sí. ¡Ah! Me has dado paliza, Brody. Bueno, pero he visto que te has esforzado. Te dejaré ser mi dueño. Desde ahora adelante te serviré, Fuyunyan. ¡Viva! ¿En serio lo he conseguido? ¿Serás un mayordomo? Sí. Toma. Ahí está. Toma tu zumito. No, en realidad lo que le ha dado es un libro. ¡Ah! Le ha dado un cómic. ¡Ah! Vale. ¡Core, va! Vale. Y ahora ha conseguido el... 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 Bad cómic. ¡Oh, Dios mío! Sí, sí. Eso es el Bad cómic. El libro que tiene todas las claves para ser Dark Fuyunyan. ¡Oh! Es maravilloso. ¡Es estupendo! ¡Es increíble! Y además tengo una Bad Cueva. Vaya, está tan contento con su Bad Cueva. No sé cómo decirle... A ver si le voy a quitar la ilusión. No hay Bad Cueva. No hay Bad Cueva. Es un Tarnia te pega esto. Es decir... Bueno, que sí, que nos tengo que... Bueno, que habla entre ellos... Ah, bueno. Aquí Alfred te dice que aún así para poder conseguir la misión... Bueno, Alfred, que en realidad se llama Sebastián, ¿vale? Sebastián te dice que para poder conseguir la misión necesitas conseguir dos objetos que te los pueden llegar a soltar tanto Malpejismo como Dortre, me parece que es el segundo. No, Furtre, perdón. Furtre. Entonces, ahora tenemos que recorrer el Yokai Resort este, el Geragueran, el parque de atracciones, en busca de Malpejismo y de Furtre y pelear con ellos hasta que nos suelten esos objetos. Uf, esto puede ser pesado, ¿eh? Así que puede ser un poco pesado, sí. Vale. A ver, habla otra vez con Alfred porque parece ser que todavía tienes que hablar con él. Para ti, para acá. Sí, mira, en verde te dice los objetos que tienes que conseguir, ¿vale? Vale. Así que ahora vamos a buscar, a dar vueltas por aquí por el... Vale, pero en este lado no creo que esté. Eh... Furtre está, creo, en este lado de aquí abajo donde... O sea, si bajas... Uf. No queremos luchar contra este... ¿Es mini coberturo? Este... no se llama coberturo, es... Mira, Malpejismo. Vale. Pues con Malpejismo peleamos y a ver si tenemos suerte y a la primera nos lo suelta, si no habrá que hacer un corte y poner cuando ya nos lo suelte finalmente. De todas maneras, tanto a Malpejismo como... A Furtre ya le tenemos. Ya los tenemos, ¿no? Pero bueno, sí, sí. No, a Furtre creo que no. No, a Furtre no, pero a Malpejismo sí lo tengo. Pero a Malpejismo sí lo conseguiste. Bueno, eh... Bueno, de todas maneras que sepáis los que necesitéis conseguir a Malpejismo, que aquí se le puede conseguir, en esta misión, echándole comida china, ¿vale? Aquí es una ocasión para conseguir a Malpejismo. ¿Por qué? Porque luego lo vamos a necesitar para un legendario. No es para un legendario, creo que no se necesita para legendario. O algo así me dijiste. No, bueno, para un jefe. Para algo que vamos a hacer próximamente, ya lo veréis. En cualquier caso, ahora de momento, pues simplemente nosotros nos vamos a dedicar a pelear contra ellos. Se nota que hay que estar un poquito más duros, aguantan más golpes. Sí. Nosotros simplemente vamos a dedicarnos a pelear contra ellos. No vamos a intentar capturar a ninguno porque ya los tenemos. Pero que sepáis que si lo necesitarais, pues aquí están. Mira, también está Iluo, por ejemplo, que puede ser necesario para desbloquear los dos pisos que hay en la oficina del padre. Sí. Nunca viene mal coger una esfera de estas. Ah, nos carga el animal Simon, que no hemos gastado en ningún momento, pero bueno. Sí, bueno, sí. Podría haber sido dinero, por ejemplo. Sí, podría haber sido dinero. Experiencia. En fin, que nos hemos dado paliza. Vale, a ver si hemos tenido suerte y nos ha soltado los objetos. Eh, 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 eh. Como de momento. No, no hemos tenido suerte. Así que vamos a hacer un corte y ya os mostramos cuando hayamos conseguido el objeto que nos da malpejismo, ¿de acuerdo? Bueno, otro de los toques que necesitábamos era DORTRE, que por ejemplo aquí nos ha aparecido a la derecha. Aún no hemos conseguido el objeto que nos daba malpejismo, pero bueno, por lo menos encontramos aquí a DORTRE. Como veis, tiene un aspecto un pelín diferente al 1, yo diría, yo le veo más anchote. Yo le veo más anchote, la verdad. Yo que como no he visto el 1, no te puedo decir. Vale, y básicamente es ando mejor. De DORTRE lo que tenemos que conseguir es, perdón, de FURTRE tenemos que conseguir la campana oscura. Entonces, eh, bueno, tú cuando te suelte un objeto que veas que no es un objeto habitual y que es así como oscuro. Sí. En teoría, ya lo habríamos conseguido. Vale, vale, vale. Pero hay que seguir peleando. Ah, otra cosa muy importante que hay que tener para que te pueda salir este quest o esta misión, es haber conseguido el código QR. Sí, de DORTRE. Y haber canjeado el código QR de DORTRE. Nosotros tenemos canjeado el japonés. Sí. Entonces... No sé si habrá salido en Estados Unidos ya el de... O sea, el de, digamos, de allí, de la... esa región. Ya sabéis que este tipo de cosas las sacan por evento. No te ha sacado nada. No se dan ni un objeto. ¿Ni un objeto? Nada. Muy bien, nada, estupendo, pues... Bueno, pero vamos a ir aquí a otro buen rato dando vueltas a ver si nos dan algo, ¿vale? Cuando lo tengamos todo, os lo mostramos. Bueno, pues ya por fin ya tenemos todos los objetos que necesitábamos. Que eran relativamente fáciles de conseguir. Bueno, a ver. Porque sabíamos cuál era el objetivo, pero... O sea, alguno que otro se nos ha resistido. Sí, no, y alguno que otro que nos hemos confundido. Me he confundido yo. A ver, por algún error de traducción había entendido que había que conseguir un... Bell, de Dark Bell. Y no había que conseguir un Dark Bell sin un Dark Belt. O sea, es decir, yo había entendido campana oscura y en realidad era cinturón oscuro, ¿vale? De ahí, muy importante, las traducciones. Así que esto es el cinturón oscuro que nos daba... Sí, pero es cinturón de poner... Daku Beruto. Sí. ¿Vale? Y la capa esta. Y esta es la capa que te la da Furtre. Mientras que el Dark Beruto se conoce que nos lo había soltado malpejismo a la primera. Furtre nos lo ha soltado a la segunda. Me lo ha soltado a mí. Así que ya hemos conseguido los dos objetos y ahora tenemos que hablar con Sebastian. Alias Alfred. Así que... Ah, mira. ¿Quieres darme las dos cositas? Pues sí. Para hacerte la armadura de dar foño y nerf. Toma, sí. Sí. Para ti. Aquí las tienes. Aquí las tienes. Bueno, pues he entregado las dos cosas. Y... Oh, mira. Son la capa y el cinturón oscuros legendarios. Y entonces ocurrió un milagro. Ah, bueno. Que parece ser que Fu Yunyan tuvo que hacer una serie de pruebas. Sí, una prueba. Para llegar a conseguir. La prueba número uno. Eh... Arrastrar el tren en un oscuro. Oscuro. Y mira, eh. Jibanyan. Me encanta la cara de Jibanyan. Luego... Y ir súper rápido en el túnel. Y Jibanyan... Soportar terribles velocidades. La prueba número dos. Sí. Como mola. La prueba número tres. Meter la zarpa en lugares desconocidos. Este... Era un programa que había antes en la tele cuando era pequeño. Ah, sí. De... Que salía Jesús Vázquez. Sí. Como odiaba ese programa. No me gustaba nada. Me ponía muy nerviosa. Bueno. Mete la mano ahí con serpientes. Venga, pero mete la mano ya, hombre. Que lo tenemos todo el día. Bueno. Bueno. Y así finalmente surgió. Tras una mano de pintura... Surgió... Bueno. Parece que ya está listo, ¿no? Fuyunyan ya ha conseguido todas sus pruebas. Sí, sí. Parece que las ha conseguido. Y aparece... Chan, chan, chan. Hola, Dodi. ¿Me reconoces? Soy... Dark Fuyunyan. Como mola esa mano de pintura. Hola, soy Dark Fuyunyan. ¿Qué tal? Vale. Pues ha aparecido Dark Fuyunyan. Pues con el negro... Dice este. Con el negro pareces un poco más... Da mierete. Parece más poderoso. Ahora soy un auténtico caballero oscuro. Hola. Dark Fuyunyan. Soy Dark Fuyunyan. Dark Nyan. En realidad. Sí. No es Dark Fuyunyan, sino Dark Nyan. Bueno. Dark Nyan. Y como caballero de la noche. Dice... Oh, estoy asombroso de mi trabajo. He conseguido crear un auténtico caballero oscuro. Un héroe típico de los... De los... Comics. Es que es... Es un héroe típico de... Es que es el puñetero Dark Knight. El Batman. El Dark Knight. Pues es un homenaje a Dark Knight. Y a Batman. Es que es muy parecido. Dark Knight. Bueno. Que eso. Que lo he dicho. Que ya lo encontremos desbloqueado. De acuerdo. Ahora... Se va. Ahora se va por ahí. Pero volverá. Entonces ahora, en principio, aparece... Dark Nyan. Dark Nyan en la atracción. Por su mayordomo. Por el zumito siempre preparado. Sí, sí, sí. Es muy importante tener un Sebastián. Sebastián en el zumito. Aquí tiene usted, señor. Y ahí se quedan mirando la luna. Pensativo. Bueno. Pues en teoría, esta ya la hemos cumplido. Y ahora, en teoría, podría parecernos, a lo largo de esta zona de atracciones, nos podría parecer Dark Nyan. Debería de estar en la zona donde estaba Sebastián. Ajá. Bueno, por haber cumplido la pasión, ya sabéis que hay una escena. Vamos a ver si nos sale bien. Pero no, no sale bien. No sale bien. ¿Por qué? Porque se lo lleva. Pues se le ha cortado. Sí, pero se lo lleva igualmente. ¿Ves? Ahí está Dark Nyan y entonces ahora, en teoría, hablando con él, podríamos pelear. Así que te gusta. Vamos a guardar partida. Y veamos a ver si es posible conseguirlo. ¡Ah! Porque tengo ganas de conseguirlo. El problema es eso de tener que estar saliendo todo el cuarto. Sí, hacer todo este recorrido la verdad es que es un poco un gorro. Pero bueno. Bueno, peor era con un maestro niada que tenías que subir. Sí, peor era la montaña. Bueno, no sé yo qué decirte, porque aquí te tienes que dar toda la vuelta. Pero bueno. Pero no tienes que andar subiendo cuestecitas con lianas. Lo que llevas peor es lo de subir cuestecitas, ¿no? Sí. Está claro. Así que nada, vamos a guardar partida y vamos a ir de tirón. No creo que se repita la suerte de conseguir, obviamente, a este Yocai era la primera. Estaría muy bien, pero bueno. Vamos a intentarlo. Como nos ocurrió a ti y a mí con Benocto Oscuro por partida doble. Sí. O sea, peor todo dorado, perdón. A intentar que consiga... A intentar conseguir a Dark Nyan. Y esperemos que no lo carguemos tan pronto. No sé. Bueno, de momento nosotros vamos equipados con Atún Selecto para que le guste y nos haga caso. Y vamos equipados con un Puffy Patitas con una hamburguesa de amor extra. Y con Hanako. Vamos, con un orbe estrella de alma estrella y Hanako también lleva un orbe de alma estrella. Así que nada. Vamos a hacer todo lo posible. ¿Sabes que estás a mi altura? Sí, creo que estoy a tu altura. Yo no he arrastrado a Ternes, pero creo que te puedo dar paliza. Pues demóstramelo. ¡Ataqueo! ¿Eh? ¿Eh? ¿Quieres pelear conmigo sí o no? Venga, pues vale. Pues vamos. Vamos a pelear con él. Ahora me voy a poner ya a modo serio, ¿de acuerdo? Da kunyan. Lo que me mola es lo de las atracciones de fondo, ¿sabes? Sí. En fin. Voy colocando obviamente a Hanako porque va a hacer su Anima Simon, ¿de acuerdo? Esperemos que haga su efecto. No, no, no. El Atún, por favor. No le lances barritas, que le gusta el Atún. Pero si no... Ya te veía yo tirándole las barritas. Pero si no me da tiempo. Vale, vale. Ya te he visto yo ahí a punto de tirarle las barritas a las barritas. ¿A Tún Serecto? Ya sabéis que el Atún Serecto lo podéis conseguir en la tienda de la abuelita de Nagisaki. Del polo. Postero. Sí. Mira, y él empecé yo también con su Anima Simon, ¿eh? ¿Te has fijado? Sí, sí. Es fuerte, es fuerte, tío. Bueno. De momento. Y falla. Y además Kurves tiene mucha pasión, así que nos lo va a poner complicado, al parecer. Pero bueno, vamos a ver si Jair con la técnica... Y si ahora con la técnica ya lo ha conseguido. Vale, bueno. Yo también de esta manera estaba haciendo... Jair es maravillosa. Hanako-chan es maravillosa, porque si no te hace el Anima Simon... Con la técnica lo hace de mí. Con la técnica lo consigue muchas veces, así que merece mucho la pena tener a Hanako. Ponemos el Type 0. Es una pena, lo único, que no tengamos... Eh... Que no tengamos... Ahí, ahí. Dale, dale, dale. Muy bien, muy bien. Ahí. Sacando corazones a... Vale mía. Como le ha dejado a Pablo. ¿Qué viaje ha pegado? Pues eso, que merece mucho la pena. Están viviendo 25, eh. El mío. O sea... Este bicho es duro, eh. Ey, 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 ey. Bicha, bicha, bicha. Espirifera. Ah. Yo la llamo como quiero, vale. Bicha, espirifera, bola, lo que tú quieras. Pero no me voy a llamar... Me llamo Manolo. Manolo, Manolo. Manolo volador. Es el Manolo volador, ¿sabes? Jajaja. Venga, va. Tianyan. Y no me falle la mitad de los golpes. Me van a fallar todos los golpes. Todos. No te falla la mitad. Te han fallado todos. Madre mía, con el Darko Junyan en el cabello oscuro aquí. Bueno. Darko Junyan está fuertote, como podéis ver. Como veis, tenemos también al Master Niada, porque nos hemos querido asegurar de tener a un... A un Nyan en el equipo. En el equipo. Y mira, menos mal que me he puesto a hacer su Animal Simul, porque... Porque te lo hubiera espiritado. No, de hecho está espiritado. Como ves, espirita mucho. Sí, sí. Con la técnica. Joder, esquiva todo. Y además esquiva un montón. Tiene una evasión maravillosa este Yokai. Y es que está el Darko, igual que Dark Cubie, dando por saco. Sí. Venga, por Dios. Sí, nos lo hizo pasar bastante mal con vosotros en el directo. Así que no sabemos cuántas veces tendremos que hacer esta parte. Esperamos que no muchas, porque... Venga, menos que oscuro. Con eso de que eres oscuro, igual que él, lo mismo le darás, ¿no? Son las 11 y media de la noche y el vídeo este sale mañana, así que... Sería conveniente que Darko Junyan, por favor... Dark Nyan o... ¡Eh! Le hemos dado un golpe. No nos hagas tardar mucho, por favor. Bueno, le hemos quitado ya la mitad de la vida, ¿vale? Ya hemos hecho taiceo, le hemos dado la comida. De acuerdo, así que simplemente es posible aguantar. Y además hemos cogido la perifera. Y aguantamos bastante bien. Sí. La perifera, el problema es eso, de que no nos ha dado... Sí. Un corazoncito. Pero bueno, ya más no podemos poner nuestra patria. No, no, así que... Ahora ya toca. Ahora simplemente cámara rápida. Sí. Y aunque sea base de técnicas o golpes random, le vamos haciendo también. Sí, porque está claro que los estos... O sea, lo único que están funcionando con él son las técnicas. Los Animassimo... No, no. Los Animassimo fallan todos. Lo único que espero... Y las técnicas también. Lo único que espero es que luego, cuando sea nuestro equipo, sea tan bueno como es ahora. Sí, eso la verdad es que es de desear, como mínimo. Porque siempre... Lo bueno es que cada vez que él hace acción, como está, digamos, respiritado por Jair, va perdiendo vida. Y eso está muy bien, la verdad. Mira, ahora ya le queda nada, le queda un suspirito. Le queda un golpe, chicos. Le queda un suspirito. Vamos a ver si... Un golpe. Venga, carguémonoslo. Venga, ahí estamos. Muy bien, Pablo. Ahí estamos. Bueno, Benoctodrado ha hecho su trabajo. Pues... Pablo y Tianyang se han portado muy bien hoy. Sí. Eh... Nos dan muy poca experiencia. Mira, nos dan muy poca experiencia para el batallón que es, la verdad. ¡Y a la primera! ¡Qué guapo! ¡Vamos a poder cenar! ¡Muy bien! ¡Vamos a poder cenar! Así que nada, ya tenemos aquí a Darnian. Madre mía. Es... Es... Ha sido... ¡Wow! Ha sido... ¡Wow! Ya te digo. Bueno, pues yo estaba cogiendo aquí la lista de los nombres. Bueno, pues nada. Ya tenemos un nuevo yokai. Y es lo que vamos a Darnian. O Dark Howard Nian. O Dark Fuyu Nian, como me gusta decir a mí. En realidad, eh... El nombre es Darnian. Bueno, Darnian. Así que Darnian. Así que Darnian. Ahí tenemos su medalla. Darnian. Darnian. Se ríe. Se ríe. Se ríe. Darnian. Jeje. 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 Con una voz así súper profunda. Bueno, pues Darnian se va a llamar Canelotis. ¿Qué? Canelotis es el siguiente nombre en la lista. El agraciado con el nombre de Darnian. ¿Qué me estás contando? Es Canelotis. Así que Canelotis... Acabe de perder todo lo caballero oscuro. Jeje. Jeje. Acabe de perder todo... Canelotis me encanta. Jeje. Jeje. Acabe de perder toda la masculinidad. Jeje. No, el problema es que no te cabe Canelotis. Canelotis. Bueno, pero sí Canelot... Canelots. Canelots. ¿Será así en catalán Canelones? No tengo ni idea, pero Canelotis... Jeje. Jeje. Me pierde todo el gramo de Darnian. Pues ya tenemos a nuestro Darnian, ¿de acuerdo? Ahí está. Y bueno... Hasta aquí el vídeo por hoy. Ya veis que hemos desbloqueado la medalla de Darnian. Entiendo que podríamos conseguir bastantes más. Lo único... Habéis visto a su animación haciéndolo una vez a nosotros. Que lo hemos dejado hacer solo una vez. Ana dice... Bueno, vamos a demostrar tu valía y esas cosas. Así que... Quiero ser tu amigo y esas cosas. Etcétera, etcétera. Bien, seamos amigos. Viva, viva. Y en teoría, al igual que ocurre con mi Neto Radado, deberíamos poder venir diariamente y poder conseguirlo de nuevo. ¿Vale? No sé. Recordad que en nuestro equipo hemos venido preparados, ¿de acuerdo? Porque veníamos con Hanako. Con una espera de amor. Ambas con esferas... Se supone lo más pro posible. De orbe estrella. Si queréis ver cómo se hacen, pues tenemos otro vídeo también en la lista de renuncia. Con la guía, ¿vale? De cómo ser más populares 2.0. Y como ves, nivel 82. Rango A. Rango A. Muy interesante, sí señor. Bastante equilibrado con los stats. Aunque... El Animáximum... Y creo que es la velocidad, pues lo de arriba a la derecha. La velocidad... Sí, la velocidad es lo verde y el especial es lo... O sea, el Animáximum. El Animáximum y la velocidad es lo más fuerte. Y la velocidad es lo más fuerte. Y ataque y defensa lo tiene más o menos equilibrado. Sí, pero está muy equilibrado realmente. Es un yokai que merece mucho la pena. Merece mucho la pena. ¿De acuerdo? Entonces... ¿Quién sabe? Lo mismo lo que tenemos en nuestro equipo. Sí. Yo creo que nos lo van a pedir las masas, la verdad. Sí, posiblemente. De hecho, creo que va a ser sustituido por... Va a ser el sustituto de Master Niada, ¿no? Yo creo que sí. Sí, puede ser. Porque Master Niada... Lo veo un pelín débil. A ver, mira a Master Niada que esta tiene. Así por curiosidad. Ah... Vale. A ver. Un segundito, un segundito. Master Niada... Tiene... Hombre, tiene más defensa. Tiene bastante más defensa. Débil, dice. También le saca tres niveles. Débil, dice. Bueno, sí, le saca tres niveles, pero en fuerza está prácticamente... Está un poco por encima, pero en defensa está mucho mejor que dar. Bueno, ya lo sigo diciendo. Que queréis. Esperemos que os haya gustado el vídeo. Un me gusta hacerle a muchos. Suscribiros. Comentar esas cosas. Que es gratis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.